La entrevisté hace dos años. ¿Cómo puede ser que han pasado dos años y aquella vez que damos, la próxima conversamos con un cafecito, pero hace un calor de locos, así que no vamos a tomar café, pero sí vamos a conversar un montón con Nathalie Berti. Hola, hola, me aplaudo. ¡Ay, qué lindo! A ti sí te puedo decir amiga, de verdad, porque me fastidian a veces, en todas mis entrevistas le digo amiga a todo el mundo, pero a ti sí me nace decir amiga de verdad. Gracias, qué lindo. Dos años han pasado, desde aquella vez que te entrevisté en mi casa. ¿Te acuerdas? Dijiste, ya traigan la cámara. Y ya, pero qué linda salió esa entrevista. Provoca hablar contigo. Ay, de verdad. Ay, qué linda. Lo que pasa es que ella había ido a mi casa, para los que no han visto el link, igual se lo voy a dejar por ahí, había ido a mi casa a hacerme una nota. Y dije, no, pues si ya estás aquí en mi casa, yo también te tengo que grabar. Entonces aprovechamos que estaba ahí. Estaba con el postparto, Dios mío. Estaba con el postparto. Pero ahora ya Leo ha cumplido dos años. Dos años, casi dos años y medio ahorita. Y la verdad es que estoy, por más de que no duermo toda la noche, ya estoy recontragraduada de esas épocas de locura. ¿Todavía se levanta? Se levanta. Se levanta Leo, pero en verdad como que creo que los cuerpos de las mamás se acostumbran a las trasnochadas, no sé. Ay, mío, es que también yo me levanto tres y media. Sí, o sea, en verdad tu horario es bien criminal, de verdad. O sea, me ha pasado que estoy durmiendo y, ay, escucha a Tonya y yo, ya se va a callar. No, porque yo me levanto tres y tres, no, ya se va a callar. Y Alfredo, está llorando la bebé. Ay, pero ¿qué les cuesta a ellos? No, porque llora. Ella quiere a su mamá. No sé si te pasa a ti eso. O sea, se aparece el papá y es tú, no, y es peor, y me hace escándalo. Sí, sí, totalmente. Y yo estoy rezando que no levanten a Lian, porque, bueno, mis hijos en verdad, como tengo cuatro cuartos en mi casa y los dos abajo son más chiquitos, he decidido, ya, bueno, van a compartir el grande de arriba, ¿no? Entonces yo rezo que no levanten, que no levanten. Pero en verdad mis hijos son bien, les encanta estar como que en mi nido, les encanta estar en mi cama. Yo soy mamá gallina, o sea, me encanta tener a mis hijos en mi cama, no sé. De verdad que, o sea, quisiera haber hecho lo de la Sleep Coach, que va y te enseña cómo hacerlo dormir toda la noche, pero, bueno, no es mi caso y no me arrepiento. Ya pasó el tiempo, ya pasó. ¿Se pasan los dos a tu casa? Se pasan. Hasta ahora. Se pasan. Y yo también. Sí, Lian le encanta. Esa es más la currucar que Leo, porque Leo es un poquito más como yo. Yo soy de, creo que es como soy tan grande, me gusta dormir con todos los espacios, pero sin sentir ningún tipo de abrazo, de pierna, de... O sea, mentira. Yaco, pobrecita, le encanta currucar, pero la verdad es que... ¿En serio? Sí. Él quiere vivir empiernado. Sí, o sea, por eso con Lian de maravilla, porque ellos podían dormir. Se empiernan los dos ahí. Claro, son muy, muy de apapachar y es como que... Yo creo que eso es infancia también, ¿no? Mi mamá siempre me abría las colchas de su cama y yo feliz me iba a su cama cuando tenía pesadilla, pero ahora de grande es como no hay negociación para mi sueño. Entonces, Leo es igualito. No le gusta que le toquen la pierna, el pie, no quiera agarrar su almohada y que nadie la agarre, ¿entiendes? Pero a ellos sí les permite decir a tocar. A ellos sí, son los únicos que... O sea, si quieren echarse encima mío ya, pero un poquitito más al costado y ya. Cosas, no, es por mi horario. Sí. Porque a mí a veces Fabio se mete y me hace la cara así. Ay, pobre. Entonces, pero es a la una y media de la mañana y en dos horas me voy a levantar. Sí. Entonces me ha pasado que... Y tú al día siguiente le digo, hijito, métete a la cama, pero te suplico, por favor. No me agarres, no me agarres. No me toques. Sí. ¿Por qué? Sí, sí, sí. O sea, yo también, yo para mis sueños estoy así como estresada, ¿cómo no? Sí, o sea, de verdad que yo me levanto con el corazón a mil. Siempre, siempre que escucho un llanto, siempre... Es más, he querido con Jaco, de repente ya se pasan los dos y ya somos cuatro, o sea, mi cama es grande, pero igual es bastante personas en la cama. Claro, entonces yo le he dicho, ya, si quieres, yo me voy al cuarto de los chicos y tú duermes con ellos. Y a veces hacemos esa negociación, pero no resulta, porque cada vez que escucho a Leo, yo igual me levanto, igual estoy como que, pucha, quiere su mamá, ¿no? Y trato de que él tome las riendas, pero soy bien pesada. O sea, soy un poquito, creo que hasta controladora como mamá y tengo que soltar un poquito de eso. Qué cosa. ¿Y usted se hubiera imaginado que ella es así como mamá? No, no. Sí, qué pesada. Yo antes era un poco más easygoing, más relajada, ¿no? Que todo fluya, pero... ¿Antes cuándo? Antes de ser mamá. Antes, o sea, cuando solo tenía Liam. Solo tenía Liam, pero ahora como son dos, es como que, es cierto que pierdo un poco la... O sea, como que estoy prendiendo la cabeza si no tengo todo como controlado, los horarios, ya quiero dormir tal, o la medicina si están con la tos, ¿no? Entonces, eso a veces te puede jugar en contra, pero ya me he dicho que este 2024 que ya empezó, voy a ser menos controladora. ¿En serio? Sí. Sí. Porque tienes, sí, varias veces hemos estado en algunas reuniones y tú o llegabas tarde porque querías hacerlos dormir. Sí, sí. O llegabas y te dices, me tengo que ir a hacer dormir a mis hijos, lo siento mucho, me interesan tus pepinos, chao. Sí, qué pesada. Qué pesada, qué pesada. No, pero ¿por qué? Pero, mira, esa filosofía de ella es chévere porque sí soy disciplinada con ellos, porque sí siento que algún papá, o sea, sea mamá o papá, tiene que tener esa disciplina porque si no todos como que se descarrilan. O sea, tienes que darle esa disciplina y ese un poquitito de control para que, digamos, que ellos crezcan con cierto orden, ¿no? Pero este año ya he tratado un poco de soltar un poco la mamá controladora y también disfrutar un poco de ser esposa o de estar, ¿me entiendes? Como que la mamá más chill, como diría mi hermana de generación Z. Y nada, tratar de fluir. Y si algún día que quieren comer la galleta con azúcar, porque ya también me he vuelto súper pesada con no darles azúcar, no darles cosas que pueden inflamar. O sea, de verdad que para mí lo más importante es la salud. Entonces tengo que, de alguna u otra manera, tratar de tener un balance de 70% de cosas saludables y ya, bueno, 30% de helado. Los fines de semana, pues. Sí, sí, sí. O el sábado, pues ya que sea el sábado. Ahí entra la negociación. La verdad me he vuelto súper negociando. ¿Pero con quién negocias? ¿Con Jaco? ¿Quién es el que te dice, por favor, no seas tan free control? ¿Deja un poco? ¿O con tus hijos? Negocio con Liam. Liam ya va a cumplir 10 ahorita. Y él es, o sea, ya no me, no es lo mismo con un niño de 6, 7 años decirle, oye, mira, come. Paro negociando todo el rato porque, claro, o sea, si él quisiera comería papas y milanesa todo el día y no hay nada de malo con eso, pero sí siento que hay un balance importante que debemos mantener. Claro, no, yo me estreso porque siempre Fabio quería el McDonald's. Y entonces, y es como, y Alfredo, Alfredo puede darle todo el día dulce, todo el día chocolates, todo el día McDonald's. Porque es fácil. Y yo, pero, pero no, pues, o sea, además el McDonald's son, o sea, en general, todas las cosas son estas cajitas para niños, tiene cuatro nuggets que son ridículos. Sí, y el aceite de canola es lo peor. No, y entonces es como, no, no, no. Qué pesada. Sí, o sea, hay gente que también, yo a veces en redes comparto consejos, detalles, no sé, y pueden hasta también pensar que eres una pesada controladora, pero al final del día, yo creo que cada papá es libre de elegir las cosas que les quiere dar a sus hijos. Y creo que, como te digo, para mí la salud es primordial y siempre voy a elegir cosas buenas para ellos, pero tampoco soy una loca de que quieres un helado, no te lo voy a invitar. O sea, como que ella... O helado sin azúcar. Sí, sí, intento. Vegano, vegano. Intenté en una época, no funcionó. Se dieron cuenta de mi... Estafa. Sí, sí, a Leo todavía lo puedo zafar un poquito porque tiene dos años y me acepta cosas, ¿no? Pero ya va creciendo y, Dios, son unas balas los dos. Oye, el nombre de Liam, la primera vez que yo escuché que alguien le ponía el nombre Liam, además del actor, fue a tu hijo. Pero después de ti, yo he visto a varios Liams. ¿Tú crees que sea por tu hijo? Porque, digamos, Liam, ¿no? Fue bien mediático cuando nació. Y después de los primeros años. Sí, o sea... Puede ser, te han dicho eso en la calle y de repente no. De todas maneras. Hay varias personas que me dicen, mi hijo también se llama Liam, le puso por tu Liam, ¿no? Y es verdad, hace nueve años no había muchos Liams en el Perú. Y qué curioso que algunas estadísticas, mis hermanas me mandan estadísticas y me dicen, ¿sabes que Liam es el nombre más usado para los nacimientos de todos los niños? Y es como... O sea, en verdad, qué maravilla. Yo sí creo que cuando fue el furor de cuando nació Liam, incrementó mucho más los Liams en el Perú. De todas maneras. Pero a mí me encanta. O sea, yo... El nombre de Liam... ¿Tú lo elegiste? Sí, yo fui la que elegí. Porque no es Liam, es Liam. Liam. No, Liam. O bueno, sus amigos le dicen chuchu. Dios mío. Porque nosotros le decimos chulis, chulito. Y sus amigos le dicen chuchu, ¿no? Bueno, no sé si puedo exponer. Eso puedo. Porque ahora todo es como que, mamá, qué cringe. No comentes en mi TikTok. Claro, qué cringe. Es anónimo. No, entonces ya, tú sabes, están en esa etapa, pero... No, no, pero el mío quiere más bien que yo salga con él en sus redes. Sí. No, hijo, no, no. No, claro. Para tener más seguidores, me dice yo. Ay, qué lindo. Qué bien piensa, de verdad. No, no. O sea, por ahí de vez en cuando Liam me dice como que ya hagamos, ¿no? Pero estoy en una etapa donde le gusta más ser como perfil bajo a que yo lo grabe. Qué bueno. Sí, y yo también he decidido como no sobreexponer a mis hijos, que en algún momento sí lo hice, pero también tenía 23 años o 22 cuando nació Liam. Entonces, como uno no piensa tanto en las cosas en ese entonces, ¿no? Claro, claro. Pero vas creciendo, vas adquiriendo más información o con experiencias propias de la vida. Y ahí uno, o sea, claramente no juzgo a las personas que ponen a sus hijos en redes sociales. Pero yo la verdad que me siento súper tranquila desde que tomé la decisión de no sobreexponerlos, ¿no? Porque finalmente ellos dos son dos personas que están muy chiquitos y no saben realmente si quieren estar en ese ambiente. Yo siempre pienso, ¿en qué momento corto esto? Sí. Porque en el caso de Fabio, si quiere. Claro. O sea, en la calle la gente me para para tomarnos una foto y él dice, ¿yo también puedo salir? Ah, entiendo. Entonces, yo no sé cómo decirle no. Pero la otra persona, claro. Y ya, la abrazan y él hace no. Y yo digo, que la viste en una edad complicada, no sé, o sea, 10 años, ¿no? De repente en dos años me va a decir, alá, y se va, ¿no? No, no sé. Y también digo, ¿en qué momento lo corto? Sí, sí. Es difícil, ¿no? No sé, la verdad. Es demasiado difícil. Y de hecho, mis hijos tienen dos personalidades. O sea, tengo un hijo, Liam, que es lo máximo, que en verdad nunca le ha molestado a las cámaras tampoco. Pero sí lo siento más como que en su propia onda, ¿no? O sea, él quiere, ya está grande, ya a la fiesta de sus amigos no voy yo. Entonces, es como que no quiero pasar de pesado, de invadir su privacidad, ¿no? Ah, claro, claro. Y Leo claramente no le molesta para nada. O sea, a él le encanta la fiesta, le encanta cuando viene gente, es muy como, le digo life of the party, porque de verdad le encanta cuando hay personas, es como las personalidades totalmente distintas. Pero bueno, o sea, yo sí he tomado la decisión de no sobreexponer. Por más de que me preguntan por ellos en redes y me dicen, no, ¿dónde están? Por ahí salen sus manitos, lo que, ¿no? Pero ya, en algún momento de repente volverán, pero por ahora, no. ¿Sabes qué? Me acabo de acordar que cuando tú estás, bueno, para esto, cuando yo te vi la primera vez en el canal, ahí todavía en Santa Beatriz, cuando esto es guerra, se hacía ahí en Santa Beatriz, yo hacía, me acuerdo, creo que estaba, no sé si era el noticiero, o estaba en Canal N, y tenía que estar, digamos, en el canal, ¿no? Yo regresaba a Canal N y era la bulla de esto es guerra. A veces no tenía, tenía que dejar el carro como cinco cuadras, lejos del canal. Es que pesaban los heridos. Obvio, los odiaban muertes. Entonces, porque ya la gente llegaba, era un locón, ¿no? Y me acuerdo que tú estabas en maquillaje. Y no sé por qué dije, le dije a Federico, esta chica va a dar que hablar. No sé qué hiciste, qué dijiste, te sentí como con personalidad. No sé, porque eras chivolita. O sea, recién llegadita, 20, 21. Sí, sí, recién 21 entró esto es guerra. Y yo le dije, claro, no sé, te sentí como, no sé, algo pues así. O sea, los patos periodísticos, los patos periodísticos, me acuerdo. Y eso, que cuando era chivola, me daba hasta miedo de ser mi punto de vista. O sea, como que no miedo, pero no me sentía realmente. Como ahora, pues. O sea, hay gente que es segurísima. Y yo siento que la seguridad me ha venido con los años. O sea, no dudaba de mí, pero no creo que era la que agarraba el micro. Por ejemplo, Michelle Soefer y Yasmin Pinedo siempre han sido de las que siempre hablaban. Toda la vida. En micro y se decían lo que querían. Y yo era más como que, yo miraba más como que detrás de un telón, porque me daba hasta vergüenza, no quería patinar. Siempre he cuidado lo que hago. Pero no necesariamente que arrancaras el micro, sino que tenías tu personalidad. Sí, 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 sí. Y punto, ¿no? No sé, eso es lo que yo pensaba, ¿no? Ay, qué linda. Qué linda porque incluso cuando era niña, la que me cuidaba, mi nana, me dio. Le decía, yo era más como tímida que mi hermana mayor. Mi hermana mayor siempre ha sido como que la que baila, la que canta, tiene mil amigas. O sea, a mí me mandaban con mi hermana a la fiesta, a sus fiestas, toda pesadaza. Yo, ella me lleva casi dos años. Pero como que de hecho era más tímida, no sé qué. Como que no me ayudaba todavía. Y mi nana siempre le decía a mi mamá, ella va a ser mis perú, ella va. Y en ese entonces yo era súper, o sea, como que. ¿Y por qué? ¿De dónde salió la de mí? No sé, no sé. O sea, también era alta. Estaba como que en una etapa tipo awkward, ¿no? Como que no sé qué sentir de mí ahorita mismo. Y pasé mi vida así, mi adolescencia así. Pero bueno, en algún momento creo que en secundaria ya como que saqué esa personalidad que de repente tuviste en el canal. Claro. ¿Y cómo fue para ir al Miss Perú? Bueno, yo la verdad, bien graciosa, como mis hermanas y yo hemos nacido en Estados Unidos, yo recién regresé a Perú en segundo de secundaria. Y, bueno, estaba en un colegio de monjas, todas mujeres. Cuando me gradué yo dije, yo quiero regresar a Estados Unidos porque... ¿Por qué voy a hacer acá? Sí, como que a mí me gustaba estar ahí. No, más años, toda tu vida estabas en Estados Unidos. Sí, estaba recontra acostumbrada a estar ahí. Y volví, pero claramente todavía no sabía qué hacer. O sea, hay gente que sale del colegio y sabe exactamente qué quieren estudiar, dónde quieren estudiar. Yo en verdad todavía me sentía en el limbo, no tenía idea. Simplemente sabía que quería regresar a Estados Unidos. Y de hecho, estando ahí, mi abuela, que yo vivía con ella, me decía como que no vas a estar tampoco acá sin estar nada. Tienes que trabajar, tienes que hacer cosas. Entonces yo empecé a trabajar en un restaurante Tex-Mex de comida mexicana y de ahí... ¿Y que eras anfitriona? Sí, sí, era anfitriona. Sí, díganme su orden a cajera en ese momento. Y después como que hice... Trabajé en Houston, que es un restaurante un tipo de cinco estrellas, lindo, y sentaba a las personas. Pero como que yo era feliz en mi restaurante, la verdad no te voy a mentir, yo era feliz ahí con todo el equipo. Interno, sí, como que un saquito negro, un patalón negro bien proper. Pero yo en el fondo sabía que... O sea, yo decía tipo, estoy gastando mi tiempo acá realmente. Ya, estoy haciendo mi plata. Pero yo... ¿No va a quedar acá? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí. O sea, como que yo sabía que había algo más para mí, pero no sabía cómo describirlo. Y mi hermana mayor me dice, pero ¿por qué no vienes a Perú? Y participas. ¿Tu hermana se había quedado acá? Sí, ella estaba acá. ¿Y tú no fuiste sola con tu abuelta? Sí, sí, mi hermana estaba estudiando en la UCIL. Y en ese momento yo dije como que, en verdad sí, ¿no? O sea, fácil sí, podría intentar ser Miss Perú, porque siempre me ha gustado. Ah, ¿eh? ¿Tu hermana te dijo por qué no vienes a postular en Miss Perú? Sí, sí. Es que yo ya había hecho un reality a los 18 en Nueva York un mes. Que, o sea, la verdad que eran mis inicios, inicios. Entonces estaba todo así también awkward. En esa etapa de rareza máxima de la vida. Pero bueno, yo igual sentía que tenía que estar ahí, ¿no? Y ya, después de eso, como que ya quedé cuarta finalista y dije, bueno. Pero ahí te picó entonces el bichito de la tele. Como que dije, oye, si yo tan lejos en este reality, un mes en Nueva York sola a los 18 con las chicas, ¿por qué no voy a...? Claro. O sea, algo tiene que ver para mí, ¿no? Mejor me quedo acá y trato de hacer algo. ¿Y postulaste así? Y postulé. ¿De la nada? Sí, postulé, le escribí, me conseguí el número del organizador en ese entonces. Hola, quiero participar. Bueno, en ese momento tenías que pagar, creo que 500 dólares para entrar. Que me parece, ¿verdad? O sea, no sé, como que no sé si se cobraría para participar, ¿no? Ahora no sé cómo es la cosa. Pero en ese entonces dije, ya voy a pagar, no me importa. Y entré y a los cuatro meses, sin ser nadie conocida en el Perú, porque habían dos personas conocidas en el concurso. ¿Quiénes estaban, recuerdo? Estaban, o sea, de las conocidas estaba Giselle Patrón, que había sido modelo de vacilar, Raúl Romero. Y estaba Nicole Fabero, que ella también era recontra conocida. O sea, ya había... Y también había hecho modelaje. Había hecho modelaje, creo que había ganado un concurso de Ford Models. Entonces, o sea, yo dije, pucha, o sea, siempre me creía ganadora, pero dije, un poco difícil, porque ella ya tiene gente que la sigue. O sea, ¿tú ya te sentías que ganadora? Yo entré al concurso con la mentalidad de ganadora. No sé, no sé por qué, porque de verdad yo nunca he tenido esa mentalidad. O sea, en la vida yo he sido como bien positiva para todo. Mi mundo siempre ha sido como una burbuja fuera de cualquier cosa que me haya podido, ¿no? O sea, en algún momento de chivola también, ¿no? Te pasan cosas, pero siempre era positiva, siempre. No sé si es porque mi mamá es así o qué, pero nunca, o sea, nunca pensé realmente que podría llegar a ganar. Pero cuando llegué al Perú yo ya me sentía tipo, creo que va a ser mi corona. Yo sentía. ¿Presentía? Presentía. Y de ahí, poco a poco, decía que los misólogos decían como, oye, sí, Natalie Berti, que no sé qué. Además, mi mamá había sido mis Cusco. Entonces, como que había tipo, oye, de familia, ¿no? Está en la sangre. Y bueno, ya llegó el día final. Y me acuerdo que en la preliminar yo también como que tenía esta confianza en mí. Pero no sé qué pasó con mi bikini, que no había. Yo había personalizado mi bikini y me pasó esas cosas de los concursos de belleza que como que... ¿Desapareció? Sí, desapareció. Y yo... La trampa, la trampa. Sí, asustada. Y la verdad es que creo que también me la creí tanto que puse todo a mi parte. O sea, ahorita hay un chico, Luthi, que trabaja con la organización del Miss Perú, que él, junto con Maritza Mendoza, que es diseñadora, me llamaron. Y junto con otra chica, Yolanda, me dijeron, mira, nosotros amamos los misses, amamos todos los concursos, queremos entrenarte para que puedas ganar. O sea, y eso fue parte de mi entrenamiento. Entonces, yo me acuerdo, iba al departamento de Maritza y me quedaba hasta las 12, creo, de la noche, ensayando la pasarela, viendo los videos. La actitud, el gesto. Viendo los videos de las reinas de antes. Me hacían ver los videos de Claudia Ortiz de Ceballos, que me decían, mira, tú no sabes recordar a ella. Como que todo así, sweet. Yo la miraba y la miraba, porque ella había clasificado a las 15. Wendy Zulka también había clasificado. Entonces, como que mis referentes eran ella. Y bueno, Dayana Mendoza, venezolana, que tenía una pasarela increíble. Y siempre ensayaba, ensayaba, ensayaba. Y bueno, llegó la noche final. Yo toda nerviosa con mi inglés machu... O sea, mi spanglish machucado, porque de verdad que no... ¿Cuál es el spanglish que has vivido ahí tantos años? Sí, era terrible, porque mi acento todavía era como... O sea, algo de la R. Ah, en castellano dices. Sí, sí. Ah, claro. Sí, cuando yo tenía que hablar en español. Sí, y la pregunta final, también no sé qué respondí. Lo único que me acuerdo es que era en el Callao, en el Real Felipe. Y yo ya sabía, yo ya sabía que tenía que decir, chimpón, chimpón. Y todos gritaron, callao. Y ya, bueno, yo creo que... Te metiste a todos al público. Yo creo que eso fue... Al bolsillo al público. Sí, sí, la verdad es que eso fue como que... O sea, lo que me propongo puedo lograrlo. Entonces ya no hay quien me pare. Y de ahí empecé la ruleta de la suerte. Trabajé con Cristian Rivero. Bueno, estuve, no sé, creo que cinco meses grabando la ruleta, que fue la primera vez en televisión. Luego me fui un rato a vivir a Nueva York. Estuve firmada por una agencia de modelaje seis meses, pero eso fue súper duro, porque... Quieras o no, o sea, yo siempre he tenido la mentalidad de vivir afuera y de querer estar haciendo carrera de modelo afuera, pero me pasó factura estar lejos de mi familia. Terrible. Yo te juro que imaginaba la canción de Pedro Suárez Vértiz cuando piensas de volver y... En verdad era terrible, porque ya, yo había hecho plata en la ruleta, pero no sabes manejar tu plata en ese entonces. Y creo que duró como que tres, cuatro meses máximo mi estadía en Manhattan, porque era carísimo. La vida era carísima. Y yo, chivola. Y me acuerdo que me mudaba todos los meses con mis dos maletas, ¿no? Todos desde departamentos. No, no. Si hay un ascensor, o sea, en verdad tienes que vivir en un edificio súper caro para que haya ascensor. Entonces, jalando. Ay, no, te juro que eso también me hizo como... O sea, replantearme las cosas. ¿Qué quería hacer, no? O sea, dijiste, ya, excepto esto es guerra. Y sí, eso no. Si no hubiera sido por mi mamá, que me obligó a irme en mi cumpleaños a Perú para pasarla con ellos y que no esté triste. Y yo le decía, mamá, no, no. Haciéndome la super ala que yo quiero lograrlo. Pero es verdad que querías volver. Pero sí quería pasarla con mi familia. Entonces, bueno, vine a Perú en ese... Me quedé un rato y me dijo mi mamá, mira, tu vuelo sale tal, o sea, no sé, pues el 30 de octubre, pero quédate unos días más para el centro de tu hermana y para... No. Ay, mamá. Ya, me quedé. Y ahí fue, pues en esos días me llama Kathy Sáenz y me dice, oye, mira, tú sabemos que ha sido Miss Perú, quieres venir a hacer el casting de esto es guerra. Y le pregunté a mi hermanita que tenía... Sí, sí, le digo a Camila, Camila, ¿qué es esto? Siete, siete, ocho años, ¿no? Ay, sí, mira, está Yaco, que no sé qué, y está tal. Y me contó. Y yo como, bueno, voy. O sea, no tenía idea de qué era esto es guerra. Y voy y me hacen de prueba, ¿no? Y me dicen, mira, queremos que te quedes toda la semana. Y yo, ya. Bien sonsa. Yo en mi vida. Ay, ya. ¿Qué graté? Y eso me... No, o sea, no me acuerdo si me pagaron o no. No, pero eso me cambió la vida. Porque si no hubiera sido por, uno, la aceptación del público, que me dijeron, mira, el público te quiere, ¿me entiendes? Claro. Me gusta este personaje de la Miss que, ay, no, no quiero comer, ¿no? En ese momento era, tenías que probar las cosas con la venda. Pero es real eso. Es real. Siempre traumada del tocos. Y, bueno, eso fue lo que ya me llevó a otro nivel de la fama. Porque, en verdad, si no hubiera quedado, si no me hubiera quedado, si no hubiera ido al casting, si no hubiera... Y yo me acuerdo perfecto que fui al casting. Salía de la playa, creo, con una casaquita rosadita, como las que usa Paris Hilton, esas que son como velvet. O sea, no. ¿Saben, no? Y un pantalón blanco, tipo de capoeira, te juro, de esas de la playa. O sea, horrible, con el pelo mojado. O sea, yo llegué al casting así y me dijeron, ya, mira, queremos que pruebes, ya, y me quedé. Me quedé y ahí conocí, pues, a mi esposo. Claro, claro, claro. Al yaco, al yaco. Qué cosa, ¿no? Pues ha sido un cambio. También me acuerdo que una vez tu mamá, que probablemente no se acuerde, entraba yo en maquillaje, en maquillaje, los maquillajes de la tele son, pues, este, ahí hay de todo. De todo. Uno se entera y escucha de todo. Por eso entrar calladito al maquillaje, y salir calladito. Sí, qué miedo. Y me acuerdo que tu mamá estaba ahí, y no sé por qué. Algo pasó. Ah, ya estabas embarazada. Creo que tenías recién tres meses. Y acabas de haberlo dicho, creo, ¿no? Y tu mamá, claro, me agarró. Y me dijo, Verónica, mi hijita. Y yo acababa de dar a luz también, de hacía poco. Ah, afectaz hormonal. No, pero escúchame, pero además, tú tenías veinti... Sí, veintiuno. Un año. Y yo treinta y cinco, pues, ¿no? Una viejaza. No, cariño. Pero tu mamá me agarró y yo... Le va a ir bien. Le va a ir bien. Ay, mi hijita, claro. La proyección, me imagino, tanto tuya como de tu mamá, era, puta, París. Sí, mi mamá. Natalia París. Ya un rato acá, en Esto es guerra, para, ¿no? Pasar el tiempo, ganar popularidad, hacer plata, y luego, Vogue. Sí, sí. Contadas, revistas. Sí, pero, ¿sabes? No sé si hubiera llegado a algo tan como lo siento que he hecho, o sea, todas las cosas que he alcanzado, si no hubiera existido el día en mi vida. Porque, la verdad, la verdad, yo no encontraba como que ese orden que tengo ahora como mamá. O sea, de verdad que yo me he vuelto súper responsable, súper disciplinada, mucho más madura, y, claro, tal vez a la mala, ¿no? Porque, claro, a los 21, todos tus amigas están en la juerga, felices, ninguna preocupación, y yo a los 22, o sea, conmigo me dio posparto un día, porque me levanté y me di cuenta de eso, ¿no? En la madrugada, dándole leche y todo, que, en verdad, pucha, ya todo había cambiado. O sea, de la noche a la mañana, una ola de responsabilidad, y que había un ser humano que, o sea, claro, dependía de mí, pero sí me acuerdo perfecto cuando le conté a mi mamá. Yo estaba en su cama echada, ¿sí? Y ya estaba media llorosa, y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Estás embarazada? Así me dijo yo, sí, ya me puse a llorar horrible, y mi mamá, ay, pute, me hable, me hable todas las cosas. Y, pucha, yo me quería morir, porque, claro, o sea, uno a esa edad te proyectas miles de cosas, miles de planes, miles de, no sé, de sueños por realizar, y a veces uno piensa que, ay, mira, pasó esto, y puede ser que una cosa que no estaba planeada puede ser como lo peor que te pasó, pero en mi caso fue lo mejor que me pasó, de verdad. Tener a Líame en mi vida fue lo que me dio, o sea, inspiración, me dio motivos para luchar, me dio, como te digo, la responsabilidad de que él se sienta orgullosa de mí también como ser humano, ¿no? Y cuando estás tú sola, no te da pena fallarte a ti misma a veces. Como, ya, cometo un error, o hago esto, ya, ¿qué importa? Ya, como que, pero yo ahora me volví mucho más como, o sea, no, yo no lo voy a fallar a mi hijo, quiero darle el mejor ejemplo que puedo a Líame, y gracias a él me volví deportista, me volví, de verdad, porque yo antes de tener a Líame era como, ya como me hice, fofonga, porque de verdad, yo era flaca, pero yo no tenía, yo no entrenaba. Fofonga, ¿puedes creer? Sí, que descarga, y una rosa cachetada, cállate, oye, me vuelvo loca, el humán. Sí, un pesado, si me me ha fastidiado, cállate, yo era fofonga antes de que me conozcas, así me decía, yo, oye, ¿qué? Pero ahora yo soy, olvídate, o sea, gracias a Dios, yo creo que lo que me ha llevado a alcanzar las cosas que he alcanzado hasta ahora, es el profesionalismo, la responsabilidad, y saber que tengo a dos seres humanos que me están mirando a todo lo que estoy haciendo, que yo creo que los hijos no son excusas para poder alcanzar eso, más bien son una gran motivación. ¡Qué cosa! ¡Qué locura! O sea, te dio solvencia. Sí, sí, me dio propósito, sí, me dio totalmente, y en verdad, yo siempre cuando, cuando nació Liam, mis amigas después de años tenían a sus hijos, y como que me decían, sí, que la depresión postparte, y a mí nunca me había pasado eso, no sé si era porque tenía 21, y llegó Liam como mi muñeco, y en verdad, yo no tenía eso, de que, ay, ya no duermo, no duermo, pues, porque era chivola, no me daba cuenta, y nunca sentí que me faltaron las fiestas, las amigas, yo de verdad, que desde que tengo a mi hijo, ya como que, desde que tengo a mis hijos, pero hablo de cuando era más chivola, desde que tuve a mi hijo, yo ya sentía como que, que la vida era aún más color de rosa, que no siempre es así, no siempre la vida es color de rosa, pero yo siempre vivía en mi burbuja, siempre, ay, qué lindo, mi hijito, ay, los cumpleaños a todas, mis trabajos, aceptaba, todo fue como que viento en popa, siempre, siempre un pavo por rosa. Todo se fue para arriba, porque, o sea, te hemos visto, no, no sé, pues, yo cuando te veo en las redes, que estás en Nueva York, que estás en París, que estás en los lugares más alucinantes y hermosos, no te visitas, sino representando una marca, chambeando, es como, ah, qué bacán, o sea, qué bacán para ti, que es como que tu sueño hecho realidad. Sí, es hermoso sentir que puedo balancear mi Nathalie Bertis, porque claramente yo he sido una persona antes de ser mamá, y poder también tener la riqueza de poder disfrutar de mis hijos, ¿no? Porque cuando no soy en París, cuando no soy en Nueva York, estoy totalmente entregada a ellos, y es como que sí me encantan mis redes, sí me encanta mi trabajo, sí me encanta todo lo que hago, pero también hay un balance perfecto en todo lo que también no comparto, y el tiempo que estoy con ellos, que te juro que es maravilloso poder tener, como diría Hannah Montana, the best of both worlds, porque es verdad, yo puedo estar desfilando, y estar con Shanina Shaik, y con todas las supermodelos en París, para una marca bien reconocida, pero también puedo tener a mis hijos, y esa privacidad que tengo de, realmente cuando me muevo a esta casa, que yo vivía en un departamento, pero esta casa lo tiene todo, tiene el jardín que sueño para mis hijos, la naturaleza, ellos pueden jugar acá adentro, de verdad que la privacidad para mí es oro, y como te digo, poder hacer todo lo demás como Nathalie Bertis, es maravilloso, y es como, o sea, me llena todos los días, quiero hacer todo a la vez, que no se puede, pero quiero intentar llenar todos esos espacios, que he creado para mí, de la manera más integral y completa, ¿no? Qué cosa, claro, gracias por recibirnos en tu casa, por permitiendo que todos estos califardos, entren acá, a arreglar las cosas, y poder compartir contigo un poco más de tu hogar, y sí, claramente se siente eso, ¿no? Se siente, además tu vemencia de cumplir acá, con tu Nathalie Bertis, como dices, y también con el, ¿cómo te dicen tus hijos? ¿mamá? Mamita, mamá, mamita Leo, y Lía, mamá, mamá, o mamá, sí, sí, me grita, pero Leo todo el día, mamita, me abrió la puerta, pues hoy día, me abrió la puerta, entonces yo, súper respetuoso con los niños, pues, hola, ¿cómo estás, hijito? qué lindo, que no sé qué, ¿contento o triste? Contento, me dijo, ay, y entonces, ¿cómo se llama la señora? Buffy, Buffy, me dice, sí, ya ha estado en la piscina, y ahorita ya se va a dormir, que no sé qué, pero con mamita, me dijo él, y por supuesto que con mamita, yo la voy a esperar acá. La tiene clarísima, cada vez que lo baño en la noche, también es, Buffy no, mamita sí, siempre le dice, Buffy no, Buffy no, y gracias a Dios tengo un equipo humano que me ayuda en la casa, porque claramente creo que es necesario para poder alcanzar mis metas personales, ¿no? También, bueno, mi esposo y todos somos un equipo al final del día, pero es rico, porque mis hijos realmente quieren estar conmigo también, entonces siento que al final ese balance que te digo, que es tan difícil de alcanzar, es perfecto finalmente, porque puedo estar con ellos en los momentos más lindos, en los momentos difíciles, en todos los momentos que ellos me necesitan, puedo estar ahí, y me puedo dar ese, es un lujo poder darme esa pausa también de mis cosas, cuando necesito, para poder estar. Claro, porque, no sé si te pasó en algún momento que entran como las culpas, ¿no? Ah, o sea, digo yo, a mí me pasó que cuando recién fui mamá, le dije, aguanto, el empoderamiento de la mujer, yo tenía 35 años, yo era una mujer, o sea, ya tenía mi vida hecha, mi carrera, ¿no? Y de pronto, independencia económica, y entonces era como, Guratito, ¿dónde están las mujeres empoderadas, que tenemos que trabajar, qué cosa? Pero es como, ¿quién va a criar a mi hijo? O sea, ¿en qué momento, a qué hora? Y es como que, Guratito, ¿qué pasa? ¿Dónde está? O sea, las mujeres, no que las mujeres podamos hacerlo todo, mentira, ¿no? Y te da una culpa terrible, porque ella se lo va a criar, porque mientras yo estoy acá, aquí ahorita, claro, ahorita deben de estar, pues ahí, ¿quién va a almorzar? Y si no quiere, y no quiere comerse la verdura, ¿quién le va a decir? Es una cosa horrible. Es horrible. Yo cada viaje que tengo, ya estoy pensando en, ay, mis hijos, y a veces me paso de controladora, ¿por qué? Porque soy de las que, ya, o sea, con el video, con el video, con la cámara. Y también, por ejemplo, no sé, pues tengo un viaje a París, ¿no? Y sale, ya, mira, puedes regresar después de tu evento, que acaba en la noche, puedes regresar el día siguiente, ¿no? Tranquila, para que duera. No, yo acabo el evento y yo ya me quiero subir al avión. Y así de intensa soy, y creo que también eso, voy a tener un poco que tranquilizarme, porque al final del día, también yo me puedo enfermar. O sea, de estar todo el rato culpándome, de que, ay no, una hora menos, una hora más con mis hijos. Entonces, es como que no es sano tampoco tanto control, y he aprendido también a, un poquito, no exagerar las cosas, ¿no? O sea, por una hora más, no va a pasar nada. Pero yo sí, este, he sido todo este año, creo que, ya, voy a regresar, no sé qué, tengo que ir un día puntual, y me voy hasta, o sea, no me importa cruzar el charco, no me importa irme hasta Europa, pero igual yo siento que tengo que estar, y, bueno, gracias a Dios, siempre llego cuando tengo que llegar, pero, no tengo dos engreídos en mi casa, tengo a tres, porque el señor Jacobo es que nace, ay, madrecita, otro engreídazo. Porque es el oso. Otro, otro. Pero es el oso. O sea, no me fastidia con celos, pero siento que, no, pero celos de, ya no de que, ¿qué te vas a poner? O no sé si ya he llegado a ese nivel, pero cuando lo entrevisté, sí, yo creo que dije, Asu, eres un charro mexicano, vayan ahí, hay que poner el link también de la entrevista de Jacobo. Sí, es un intenso, intenso, entonces. No, ahora había episodios ahí que no, no voy a contar, pero episodios que han contado ahí de, de cuando has estado en el noticiero. Ay, sí, eso es de, no, por favor, sí, sí, te acuerdo. Ay, no, terrible. Jacobo, mirando por la tele, ¿qué? ¿Qué han dicho? Es pesado. Ah, lo sé. Es pesado, es pesado. Es pesado, pero, pero. Lo es, lo es. Escúchame, pero es que, y de pronto ve a su mujer tan linda por aquí, por allá, en la pasarela de no sé dónde, en la no sé qué. O sea, yo creo que para poder yo ser una persona tranquila y feliz y como que, es sana, es importante tu equipo también. Sí. Porque ya puede ser que de repente hay algo así, pero al final del día él acepta lo que yo hago, al igual que yo aceptaría si él tiene esas oportunidades. Y al final del día los dos tenemos claros que o nos apoyamos o nos apoyamos. Porque si no una relación o una familia no funciona. Si tú realmente vas a pretender querer frenar los sueños de tu pareja o de querer imponer lo que tú quieres, entonces estás siendo una persona egoísta. Claro. Y yo siempre hemos tenido conversaciones súper claras con Jaco de que ya tal vez no es chévere que me vaya cinco o seis días por una chamba, por un trabajo en Europa o algo. Pero al final del día son cosas que tengo que hacer, ¿no? Son trabajos que son recorridos con la marca. Y finalmente, qué lindo que yo sea la elegida, ¿no? Para poder hacer ese trabajo. Porque así como yo, hay miles que quieren esa oportunidad y hay miles de chicas que también están haciendo lo que estoy haciendo. Claro. Entonces, este, si es bien importante poder tener ese soporte en casa. Pero tú también debes ser celosa. Sí, sí, pero no a un nivel tóxico. Porque ya la toxicidad en mi casa. Ya fue. No, ya fue. Ya fue eso. O sea, yo de verdad soy una persona súper segura. Creo que la seguridad es básico para una relación. Y también a estas alturas de la vida con toxicidad es nada que ver. Nada que ver. Además, yo soy libra. Yo soy paz y amor. Como yo quiero fluir. No quiero ningún tipo de problema. No quiero que nadie se moleste por nada. No quiero susceptibilidades. O sea, en todo aspecto, ¿no? No solamente mi pareja ni mi familia. En todos lados odio la toxicidad y los problemas y los dimes y iretes y los malentendidos. Entonces, como que de verdad que he llegado a una etapa de mi vida que no es necesario estar en un lugar que no quiero estar. O donde yo sienta que hay una energía que no me gusta. Por eso que paro con mi palo santo acá. He visto el otro día. Sí, me encanta, me encanta. Me encanta hacer todos mis rituales. Y de repente no soy la que más hace su journaling y todas esas cosas porque tampoco soy tan a ese nivel. Pero sí, sí me gusta cuidar mi energía en varios. O sea, la mía, la de mis hijos, por eso ya no los expongo. Y la de mi familia. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál ha sido tu máxima celada allá? ¿Allá? ¿Cómo? Sí. O sea, hablemos, no sé, antes pues. Este... no sé, por ahí en un juego de esto es guerra. Pero no por su culpa, ¿no? Porque a veces le tocaba competir y yo estaba embarazada en mi casa. Entonces como que por ahí le digo, oye, no, muy cerca. ¿Qué pasa? Pero imagínate veinticuantos años tenía. Veintiuno. Pero ahora últimamente no. O sea, él creo que no me da motivos para y yo tampoco le doy motivos para. Porque sí, los dos somos personas libres. Es lindo que, ¿no? Que nos puedan ver juntos o por separado también. Pero como que no somos de no contestarnos las llamadas o, ¿no? Como que tenemos un lenguaje y una comunicación bien grande como para no tener estos ataques de pánico que podrían tener las personas de, ay, no me contestó. ¿Dónde estará? O sea, nunca siento eso. Siempre estamos bien hogareños, estamos donde tenemos que estar. Máximo renego con él por el play. Por el play. O sea, más que celada, creo que nuestros problemas podrían ir por otro lado, ¿no? ¿Por el play? Por el play. ¿Pero qué juega? ¿FIFA o qué? O sea, no me molesta la inversión de tiempo al play, sino las renegadas en el play. Ah. Porque es de esos locos que encuentras en TikTok que, ah, así. ¿Y qué juega? ¿Y quiénes están cerca ahí? Mis hijos. Obvio. ¿Y qué juega? Juega FIFA. ¿Pero por eso reniega? Por eso. Porque le metieron un gol, porque no, el control no se movió como tenía que mover. O sea, porque estuvo laggeada. No sé, todos estos términos que hay en el FIFA. Pero ¿y tu hijo no es ambicioso también? Liam no te ve ambicioso. Liam tiene, sí le gusta, pero lo bueno de Liam es que no va a hacer eso y dejar de jugar fútbol, o irse afuera a jugar. O sea, ¿me entiendes? Le gusta, le gusta hacer deportes. Qué maravilla. Sí, gracias a Dios. Porque más bien todas las mamás estamos como que, quitándoles el aparato. Sí, son unos, o sea, de verdad que yo soy la cargosa para Liam, porque yo soy la disciplina. Yo soy, Liam, te falta dos minutos. Ah, la mamá, no. O sea, pero para eso me los llevo, o sea, yo sí soy de que, ya, ok, no le puedo pedir que salga si yo no lo llevo a hacer alguna actividad, ¿no? Como que, sí, es verdad que tiene acá en la casa sus arcos, su papá la mandó a hacer sus arcos de fútbol y todo, pero no es que siempre hay cosas para, ¿no? Y, o sea, ya, bueno, si está acá de vacaciones, día de semana, claramente, cuando hay colegio, máximo una hora, antes yo era de que, no, día de semana no, pero van creciendo, van creciendo, y ya, pucha, 10 años, 11 años, sus amigos también se conectan, y es como que, yo ya elegí mis batallas, ya, ok, te quieres conectar un rato, conéctate, pero, pero hasta cierto momento, ¿no? Cuando te digo que es para irse, a bañar y a comer, te sales. Claro. No me importa que reniegues, claro, no me importa que reniegues, no me importa que hagas tal, tu pataleza, ya, no me importa, y tengo que estar en ese plan, ¿no? Por ahí podría ser que me, que me encuentro con Yaco, porque, claro, a él le encanta estar ahí sentado, entonces, como que, ay, un ratito más, o no, como que, porque yo tengo que ser la mala siempre, yo soy la pesada de que, oye, este, o sea, le digo, oye, tú también dile, ¿no? Claro, qué agotador. ¿Qué tal es trabajar con tu marido? A mí me encanta, a mí me encanta, pero, creo que como nos conocemos tanto, y como hay un lenguaje interno, de repente yo me podría picar con algunas cosas, Sí, te picas, de verdad. Porque me pico, por una estupida, al inicio, al inicio, cuando estamos en ese centro, yo me picaba de las cosas, y iba a la nota, y yo le decía, escucha, es que en serio, de verdad, digo, ¿de verdad? Sí, porque como que, a Jaco le gusta hacerse el gracioso, pero a veces siento que se pasa de gracioso, entonces ya, es como que, oye, ese chongo chévere en la casa, pero en la tele, no te pases, ¿ya? Y como, ya en algún momento, ya como que me puse a pensar, y en verdad no era tan grave, ¿no? Pero sí, pues yo me picaba, bien engreída, bien engreída, pero, sí, o sea, como que, en algún momento, y volvíamos a la nota, y, ay sí, Jaco, qué gracioso, gracioso, y él choca intermediario, ¿no? Oye, ya así, riéndose todo nervioso, pero, ay, qué gracioso, pero ahí al final, creo que este año, este, estamos terminando el año increíble, o sea, ya no, ya no me piqué más, ya no me piqué más, porque creo que él entendió cuáles eran los límites, en tele, y yo también ya he entendido, ya no te piques pues tanto, claro, claro, ya está, qué engreída, pero bueno, en verdad, como te digo, o sea, para eso está una pareja, para que le puedas decir, oye, me fastidia esto, no lo vuelvas a hacer, porque el sarcasmo es chévere, pero hasta cierto modo, pero tú no tienes tanta correa, tienes tu correa, pero no tanta correa, tengo mi correa, pero me pico, bueno, esta correa tiene que ser delgada, por favor, la cinturita, chiquita, chiquita nomás, así no, tengo mi correa, pero creo que me pico mucho más, cuando son personas que me conocen, y saben lo que me fastidia y lo que no, ¿qué te fastidia? o sea, no me gustan las bromas, o los trapitos sacados al aire, en cualquier aspecto, o sea, de una intimidad de pareja, y de pronto este se acaba ahí en medio, no, no me gusta, así sea en la tele, o una reunión familiar, con amigos, o sea, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas también fastidia, no porque yo me crea la perfecta, y quiero quedar increíble con el grupo de amigos, o con el grupo de pareja, pero no me gusta, te incomoda pues, sí, son cosas que digo, eso no es una terapia de parejas, ¿me entiendes? como que, hay hasta cierto punto, y ya bueno, ya me entendió, y sabemos con quién comentar, o sea, por ejemplo, cuando estamos con mi mamá, increíble, porque mi mamá es divertidísima, es súper imparcial, es súper suegra, como que open mind, o sea, ella no va a opinar como, ay mi hijita, no, no va a opinar así, entonces es como divertido, poder hablarlo, pero es más privado, ¿no? Es más privado el círculo, porque, si estamos con un grupo de amigos grandes, como que, lo estoy pateando detrás, en serio, en serio, hasta ahí nomás, no es tanto, sí, sí, o si es repetitivo la broma también, claro, ya repetitiva la broma, porque yo lo alucido, que él te agarra de punto, y play, play, y todo el mundo jajando, él es súper bromista, o sea, a él le salen los chistes por inercia, es como, ay, siempre ha sido así, siempre, yo lo he conocido así, y la verdad es que, me parece súper divertido, sí, me gusta, me encanta, pero te gustó en ese momento, porque tú eres efectivamente, así, y el otro es más así, no sé cómo, o sea, él es como súper, lleva la broma a otro extremo, pero también tiene tino, entonces cuando yo le he pedido, oye, mira, no me está gustando tu acoso, ya me dice, ya, ya, no sé qué, pero hoy, tú termines dicho, trata de excusarse, pero, pero la verdad, la verdad, es que, o sea, no me gustaría tampoco cambiarlo, porque si hay algo que me gusta de mi relación, es que efectivamente, me puedo matar de risa con Jaco, y tenemos chongos internos, chistes internos, que de verdad, yo sí le puedo mandar memes, y me, o sea, lo va a entender al segundo, y sabe exactamente de lo que estoy hablando, o me puedo reír de algo, que nos pasó, de alguna persona que de repente digo, ay, y es como interno, y es divertido, o sea, lo que más hago con Jaco es reírme, de verdad, sí, al menos que esté así como, ay, no te pago, ay, molesta, picona, sí, 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 pero sí, como que, o sea, tampoco puedo intentar cambiarlo, a mi esposo, creo que cuando yo entendí, que mis expectativas hacia él, no pueden ser, o sea, no voy a llegar a lo que yo quisiera, que él siempre sea, cuando yo solté eso, creo que todo fluyó mejor, porque en verdad, a veces en el día, tienes esas expectativas, con tu amiga, con tu esposo, con tu mamá, y eso es como desgastante, claro, entonces yo ya entendí, que no, pues no, él no va a ser como yo quisiera, que sea 100%, pero por lo menos un 90%, así, 99.9%, sí, 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 la mayoría de veces, hemos pedido al público del Instagram, que lance sus preguntas, así que vamos a ir con las preguntas del Instagram, qué nervios, qué nervios, chicos, A ver, ¿qué nos dicen las personas? ¿todo vas a responder? Todo, 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 o casi todo, porque pueden decir, paso, ay, ya, bueno, depende, gracias, porque yo ya estaba, sí, porque no tengo idea que me vas a preguntar, no, yo no, son de ustedes, qué miedo, a ver, a ver, vamos por el principio, porque hay varias preguntas parecidas, ¿no? ¿Cuántos años de casada con Jaco? ¿y cuánto tiempo te lleva? ¿cuánta diferencia de edades? Bueno, tengo ocho años de casada, y nos llevamos doce años, doce años, qué fuerte, es bastante, sí, es bastante, curiosamente, mi papá le llevaba igual a mi, le llevaba igual porque están separados, no están divorciados, pero también le llevaba, ay, no sé si sea bueno o malo, sí, sí, que hagan la comparación, sí, Dios mío, es que mi mamá y yo somos bien parecidas, pero en ese aspecto creo que no, porque creo que antes, es como que no se hablaba tanto de los problemas, o no se hablaba, creo que no había tanto, no era tan fácil comunicarse. La relación de los papás era una, y con respecto a los hijos otra. Y también siento que las mujeres antes, de repente, eran más como sumisas, o sea, imposible pensar que tú ibas a tener tu carrera, ¿no? como, y eso, mi mamá es abogada y todo, o sea, yo no sé exactamente qué pasó ahí, que no son cosas que, no son cosas que tampoco hablo, no, ay, sí, mi papá y mi mamá, no, pero de todas maneras, ¿es en serio? ¿Nunca le has preguntado a tu mamá? Porque dicen que siempre la fantasía del niño, a un viejo adulto, es de ver a sus papás juntos. Sí, sí, pero también soy consciente de que, pucha, la diferencia de caracteres es muy, muy, muy evidente. Entonces, ¿tu última hermana es de papás, también de los dos? Los dos, sí, ella sí es igualita a mi papá, o sea, yo soy parecida a mi papá, Camila ya es el clon de mi papá, y Mariana es más parecida a mi mamá, entonces yo soy como que realmente la mezcla, Mariana es parecida a mi mamá, y Camila es idéntica a mi papá. ¿Y de carácter o solo físico? No, yo creo que físico, con solamente, es que mi papá también es, mi papá es Capricornio, carácter difícil. Así, ¿no? Y mi mamá es Tauro, entonces tiene carácter fuerte, pero es dos, ¿los dos son de tierra puede ser? Sí, creo que Tauro es, ay, no, sí, o sea, Tauro sí, porque obviamente por el toro, pues, ¿no? Y Yaco es Sagitario, yo soy Libra, entonces los Sagitarios son también como, son más como encendidos, creo que yo soy, yo soy más como, creo que soy uno de aire, de signos de aire. ¿Cuántos años tenías cuando tu papá se separaron? Ya grande. Ay no, chiquita, o sea, ellos se separaron, yo cuando era chiquita, yo, ya era como que, ay, qué difícil, ¿no? O sea, nadie quiere ver a sus papás separados, pero luego lo volvieron a intentar, que ahí fue donde nació Camila, y ya, pues, y ya de ahí ya, pucha, ya se separaron para siempre. ¿Cuántos años hay entre tú y Camila? 13 años, entonces era mi bebé, o sea, yo era la más como, Camila, le quería cargar, es más, cuando yo estaba en quinto. Es tu bebita, yo le he visto cómo la tratas. es más, cuando, ahora que vive sola en Miami, tipo, lo primero que hice al llegar a su departamento era, ya, ¿qué te falta? Vamos a comprarte las cosas de tu cuarto, o sea, como bien mamá, o sea, porque de verdad, me nace hacerle eso, cualquier cosa de mi closet, ya, o sea, ya sé que si se lo pone, no hay regreso, ¿me entiendes? o sea, no me, no me fastidian esas cosas de Camila, y de hecho, cuando yo estaba en quinto, yo estaba en pre-kinder, ponte, entonces yo la llevaba cargada, o sea, siempre ha sido como mi bebé, hasta que yo decidí ser mamá de, de bebé, y ahí ya, pucha, ya cambiaron todo, pero la relación de Camila y Liam es preciosa, se aman, bueno, Camila y mis dos hijos, se aman, es la tía preferida. Claro, porque es chibuelita, además, por supuesto. Pero bueno, volviendo al tema, Jaco me lleva 12 años, y tenemos 8 años de casada. ¿Cómo te llevas con la familia de Jaco? Pregunta Leslie González. Yo creo que es un cariño mutuo, o sea, es un cariño, un respeto, hay una, una admiración también, ¿no? Porque es una familia que, que siempre ha estado unida, y que también ha pasado un montón de cosas, de, cuando eran más chiquitos, Jaco y su hermana, y bueno, en verdad, todas las familias, ¿no? Son bien pasionales, bien territoriales también, ¿no? Son, olvídate, son. ¿Y Jaco es el mayor? Jaco es el menor, son dos hermanos, y Jaco es el menor. ¿Y una hermana mujer? Hermana mujer. Solamente un hombre, la familia. Sí, sí, de hecho es un amor bastante fuerte. Me imagino, me imagino. Pero yo creo que con mi familia política, hemos llegado a, a realmente conocernos, ¿no? Porque al inicio es como que, te puede fastidiar algo mío, o viceversa, ¿no? Pero, creo que cuando uno conoce a la persona, y entiende cuáles son los límites de cada persona, no hay, este, por qué molestarse de nada, ¿no? Te voy a leer la pregunta exacta. ¿Cuál es? La pregunta exacta. ¿Cómo es la convivencia con la familia de Jaco, ya que se le nota nariz levantada? No, no, para nada. Qué locura, porque siempre dicen eso como si fuera, ¿en serio? Siempre dicen. De mi familia nariz levantada, pero para nada. Yo creo que nos hemos integrado durante todos estos años, la relación ha ido creciendo más y más, y de manera también más, este, aterrizada, ¿no? Porque, como te digo, las expectativas son odiosas, las comparaciones son odiosas. Entonces, también dicen que es como siempre que se casa un hombre, ese hombre va más pegado con la familia de la mujer, porque nosotros somos pesadas también con la familia. O sea, yo soy de estar mucho con mi mamá, mucho con mis hermanas, y es como inevitable. Por inercia estoy con ellas, nos estamos juntas, ellas vienen. Y él está al costado tuyo, porque quiere estar contigo. Entonces es inevitable. Y gracias a Dios, él se lleva muy bien con mi familia también. Entonces, se escuchan. No se escuchan nada. Estamos en una casa, pues, que pretende también. Es que estos chicos son cineastas. Obviamente, todos en una casa tienen que escucharse la licuadora. Sí, es que van a hacer pesto. ¿Y por qué te dicen eso siempre? Acá, Estefa Aguilar, en la que pregunto así, pero tú me dices que siempre dicen lo mismo. Mira, yo creo que me preguntan eso. Sí, porque no subo cosas con mi suegra o con mi cuñada. No, pero es por respeto. Sí, y también como que, en verdad, como yo paro casi siempre con mi familia, por default, o sea, es una, ¿me entiendes? Es como que, yo creo que no se pueden comparar con las cosas que puedo subir con mi familia, que paro todo el día con ellos, a que cuando estoy en reunión con mi familia política, ¿no? Es como que es una relación bastante respetuosa, buena, y siempre les digo, mi casa es tu casa, pueden venir cuando quieran, ¿no? Pero claramente paro siempre con mi familia, entonces por eso creo que me lo preguntan. Y no, y además, este, yo, yo digo, yo no, por ejemplo, yo no podría estar grabando, pues, a los sobrinos de mi esposo, porque digo, no lo sé, o sea, tengo que preguntar, ¿puedo grabar? O sea, ¿no? Ni a la suegra, ni a la tía, ni a la sobrina, porque es como, no, no sé, o sea, no es lo mismo que cualquier hijo de vecino publica algo en sus redes, a la familia política y no, a que la publiques tú, que eres público. Exacto, y en verdad, a mis hermanas les encanta también tomarse fotos conmigo. Tu hermano es influencer. sí, y también mi hermanita es, o sea, me entiendo, es como que, es lo natural en mí estar con ellas, si somos mujeres, o sea, ya me entenderán las mujeres como, como son, pero para nada, este, o sea, yo creo que podrían malinterpretar eso, porque como, no subimos tanto a redes juntos. No, la gente pues alucina cosas. A ver, ¿piensan ampliar la familia? Ya no. No, chica, no. O sea, ya no. No, porque yo me acuerdo darte preguntado, porque yo quiero ser mamá, por segunda vez, hace un montón de tiempo, y yo te decía, cuando a veces ibas a espectáculos a reemplazar a Rebeca, yo te decía, y tú, y tú, ay, no, o sea, sí, no sé, no, creo que no. Yo ni siquiera quería tener un segundo hijo. Ya ves. Con eso te digo todo, porque, porque no daba mis tiempos para tener un hijo más, no es porque yo no ame ser mamá, me encanta ser mamá, o sea, y no puedo más. Pero, en verdad, no daba el tiempo, no daba la organización, y creo que con los años, yo me he vuelto mucho más como responsable en todos los sentidos. para mí un hijo no es un juego. O sea, yo creo que las personas piensan que tener un hijo es como que, ya, bueno, un plato más en la mesa, pero para mí no es tanto así. O sea, yo tengo una proyección. Dedicación, es una dedicación. Sí, una dedicación, proyección de tiempo, de vida con mis hijos. Yo realmente ahorro para poder siempre pagarle el colegio que yo he elegido para mis hijos, y como que, o sea, tienen seguro de educación. ¿Y por qué tuviste un segundo hijo? Tuve mi segundo hijo, porque estábamos en plena pandemia, y en verdad no me disgustaba la idea. O sea, yo. Que por qué aburridas teníamos. No, estando tanto en pandemia. ¿Qué hacemos? No, era porque tenía, o sea, yo tenía claro que quería tener un hijo más. Oh, total, me acaba de decir que no. O sea, no quería en ese momento, ¿no? Cuando yo te pregunté. Claro, que creo que fue 2018, 2019. En ese momento, 2019 creo que fue un año muy grande de crecimiento profesional. Entonces, no había forma, ¿no? Yo estaba de acá para allá, no había forma, pero sí quería, pero no encontraba el momento. Y entonces, encerrados todos. Pero claro, encerrados. ¿Hasta cuándo no íbamos a poder viajar? ¿Hasta cuándo no íbamos a poder reactivar la vida? Dije, si hay un momento que yo puedo estar tranquila con un embarazo, sin tener que estar de acá para acá, o sea, porque yo creo que un embarazo tampoco te frena, ¿no? Pero de todas maneras toman las cosas. Obvio, y además por lo que tú te dedicas. O sea, no es que estás sentada pues en la computadora. Yo no me quería estresar, yo no quería pasar un embarazo que esté como, ay, no, estoy haciendo, entonces dije, ya bueno, ahora es el momento. Y ya pues, así fue. Yo creo, yo... ¿Qué cosa? ¿Cómo es la pandemia? Y ha pasado creo que con muchas parejas, que más bien esto de encerrarse y de estos temores, ¿no? generalizados de la humanidad, ha hecho más bien como que nos impulsemos a crear, a dar más vidas, porque no eres la primera pareja que dijeron, ya otro más, ¿no? Como que de perseverancia del ser humano, no sé. Sí, yo creo que la pandemia... Preservación del ser humano, perdón. ¿No? Pues yo creo que ha sido eso, mira. Y también creo que la pandemia o te desunió, porque hay un montón de matrimonios que terminaron o que no te llegaron al altar, o te unió. Y en mi caso, creo que nos unió bastante. De todas maneras. De todas maneras, o sea, hicimos cosas en nuestro departamentito que no hacíamos casi nunca, porque todos paramos a mil, ¿no? Tanto, tú en el colegio, tú en el colegio, tú en el colegio trabajando. Y en verdad, para mí la pandemia fue increíble. Un embarazo hermoso, tranquila. O sea, Leo llegó cuando tenía que llegar. Ese bebé era soñado. Y ya no más. No, ahorita... No, no, no. ¿Ahorita o...? O sea, yo realmente... Podemos decir ahorita. Yo he quedado traumada con el posparto de Leo. Entonces, fuera de eso, además es un gran presupuesto tener un hijo. Y yo tampoco quiero estar como que cansada para tener un hijo. O sea, yo quiero tener la energía para poder ser la madre. mamá divertida. No quiero ser... Siempre vas a tener la energía. Ay, chica. Te lo digo yo. Sí, bueno. Por experiencia. Pero en las mañanas, ¿cómo son? Fin de semana. Mi hermana me dice, pucha, en verdad. Ella tiene una. Mis respetos cuando te levantas con Leo. Porque es difícil. Después de siete años de no haberte levantado tanto, a volver a levantarte, tú lo sabes, que también se llevan por ahí. Entonces, está cerrado. Sí, ahorita creo que no. No está cerrado. O sea, no. O sea, como que a la idea cada cinco años, no creo. De repente sí estoy muy aburrida a los cuarenta. Porque a todos me dicen, la mujer, la mujer. Pero no. No, no, no. No es algo necesario en mi vida, la verdad. No, no, no. No, no. Ay, qué gracioso. Mira, a ver. Ah, también te dicen un montón de cosas, que qué linda eres, que eres una inspiración de amor, que siempre eres tan solidaria. Ven que haces seguramente bastante ayuda social. Sí, yo siempre, siempre he sido de las personas que le gusta hacer obras de caridad. No necesariamente todas las he publicado, pero también siento que tengo una gran responsabilidad en compartir ciertas cosas, como por ejemplo, hace poco fui al INEN a visitar a los niños y a los pacientes oncológicos, porque es una gran responsabilidad también dar ese mensaje de ayuda genuina y de realmente acordarse de los más necesitados en fiestas especiales, ¿no? Porque uno nunca sabe cuándo puede estar al otro lado. Uno nunca sabe cuándo tu Navidad te va a tocar vivir un momento difícil, cuándo tu Navidad o Año Nuevo o lo que sea, te va a tocar vivir una cosa que nunca imaginaste. Y es por eso que yo, de verdad, que siempre me he puesto una mano en el pecho, en el corazón, y he dicho, no, yo quiero estar con esas personas que muchas veces son olvidadas, olvidadas, nadie va a visitarlos, más que lo monetario o los juguetes, creo que la presencia de alguien que tal vez ellos siguen o nos ven en tele, ¿no? Y verlos ahí es una gran inspiración y motivación para nosotros. Es más, Jaco le dijo a un paciente, tienes que comer, tienes que comer, porque lo que te va a ayudar es a sostenerte la comida. Y la doctora me escribió que ese paciente, no había comido un montón de tiempo y que gracias a eso comió. Entonces son como que cosas que me llenan del alma, me llenan, me llena compartir ese tipo de cosas. Y además que es tan importante la donación de sangre, la donación de plaquetas, que no es que yo comparto para que la gente me vea haciendo estas cosas, sino más bien para que incentivar a uno, no olvidarse de los enfermos en épocas difíciles, a las personas que están pasando una enfermedad grave. Y dos, vayan a donar sangre, vayan a donar. Es una cosa tan sencilla que muchas veces damos por sentados, son cosas que no se te pasan a la cabeza, al menos que estés necesitando. No se te pasa, alguien puede necesitar un paquete globular, y son mensajes que creo que se debería ser compartido. Y desde mi plataforma es como un compromiso y una responsabilidad que creo que lo voy a seguir haciendo por muchos años, si Dios me lo permite. Claro, claro que sí, muy lindo. A ver, quisieras un programa de televisión y dejar de dar noticias, espectáculos, dices. Bueno, a mí me encanta la tele, de verdad. A pesar que ha crecido mucho las redes y todo lo digital, a mí me encanta la tele, porque siento que es lo que realmente me conecta a un público que de repente no me siguen en redes, de repente no están en su teléfono y realmente se sienten acompañados con las personalidades de la televisión. ¿Te gustaría entonces? Sí, me gustaría, me gustaría, siempre se lo voy a estar. ¿Ya no con Jaco? Ay, no, la verdad es que a mí me encanta trabajar con Jaco, me encanta poder trabajar con él, bueno, con Choca siempre es divertido. No, no digo porque a veces, no sé, estoy pensando en Federico y Katia, que tuvieron los dos un programa solo, los dos creados para ellos, ¿no? Bueno, sería genial. Algún productor que nos está viendo, esta parejita, que la verdad me encanta, porque todo el mundo me dice, creo en el amor para él, pero bueno. ¿Y por qué no has seguido con tu canal de YouTube? Ay, chica, creo que le di mucha prioridad a mi Instagram y TikTok, que en verdad más mi Instagram, que es más como que... Tu plataforma. Mi plataforma más fuerte en cuanto a trabajos. Y me he vuelto muy perfeccionista también. Me he vuelto súper perfeccionista a un grado de que podría grabar algo y no querer subirlo porque no me encanta. Entonces, eso realmente no seas tu propio enemigo. Porque yo le digo a mi hermanita, oye Camila, tienes los seguidores, tienes, o sea, eres linda, eres divertida, estás en la Universidad de Miami, usa tus redes, le digo, ¿no? Pero ella, si yo soy perfeccionista, creo que ella es peor de perfeccionista, y la duda, y la duda, y no sube. Entonces, creo que al final del día, terminamos siendo nuestros propios enemigos. Pero, yo creo que también, o sea, no, no es excusa, ¿no? Pero también estar con mis hijos presente, hace que yo a veces no haga, este, no haga más contenido. claro, obviamente, pues ya, Instagram y punto. Pero si tengo un equipo así chévere, sí, voy a hacerlo, chicos. Está buena. Ya, robados. Está buena. Bueno, ¿y podemos hablar de tus ex? O ya, que se va a molestar. No, ¿para qué? Revivirlos. Que sigan muertitos. O sea, a mí me encanta saber que todo lo que yo pasé en el pasado, ha sido puro aprendizaje, puro red flag, que no volvería, ¿me entiendes? Algunas cosas. O sea, durante todos estos años, yo he ido aprendiendo, ¿qué es lo que hace realmente una relación sana? ¿Qué, qué tanto permites tú en una relación? ¿Me entiendes? O si realmente ves una red flag en alguien y no te gusta. Yo, ¿por qué traducción que es una red flag? Una red flag es, tipo, cosas no negociables de una persona con la que está saliendo, que te saca, una red flag podría ser, no sé, pues, este, que sea, yo un sonido, que sea, pucha, el machista al 100%, ¿no? O sea, ya que se hace el macho pelo peludo, ¿verdad? Pero al final del día no es así. Él le gusta tener ese tipo de, su personaje en tele, pero al final del día no es así, porque si fueras una macho, no sé qué, o sea, no podrías tener una mujer como yo. Modelo. Haciendo todas sus cosas. En bikini. Sí, yo hago mis cosas, o sea, y él sabe, o sea, siempre cuando hay respeto y no estás haciendo nada en contra de tu pareja, como que, ¿no? Pero bueno, esas son red flags, cosas no negociables en una relación, ¿no? Que te diga, oye, ¿qué estás pues? No, esas cosas no, para mí. Me vuelvo loca. Entonces yo ya. ¿Cómo han dicho eso? No, qué horrible, qué horrible, qué retrora de esos pensamientos. Pero, o sea, sí, pues, en algunas relaciones pasadas, yo creo que las relaciones no terminan funcionando, porque, porque pasa esto, pues, pasan cosas no negociables, o no era la persona para ti, y cuando es, es. Entonces creo que por eso yo soy tan, soy feliz con Yaco, porque en verdad como que me deja hacer. A ti tampoco te gusta que Yaco hable de su sexo, sí, porque también han sido varias conocidas. Sí. Y ya para terminar, ¿te gustaría casarte por religioso? Me han preguntado, hay varios. Ay, chica, este, sí me gustaría, pero tendría que ser como que 10 años, bueno, 20 años ya no, porque no sé cómo, cómo voy a estar en 20. Así vas a estar. Ay, Dios. No, tanto no nos llevamos. cállate, oye, no te llevas tanto, pero, no, o sea, como que, en verdad yo, creo que para qué me casaría religioso, solamente sería para renovar votos, porque en verdad mi matrimonio civil, fue todo lo que soñé y más, o sea, fue realmente la boda del año. Duele quien le duele, no me dirá. No, no lo fue, claro. mira, yo nunca, o sea, a mí me daba hasta roche, yo soy bien así como que, ay, no, que, era, y más aún a los 21, bueno, yo me casé a los 23, era, pucha, qué roche, pero yo fui, compró TV cuando ellos me llevaron a hacer mi matrimonio, si hacemos televisado, yo quiero que sea a mi manera, con mis proveedores, con toda la gente que siento que va a hacer mi matrimonio, un matrimonio de ensueño, que así fue, ¿no? Y, si fuera algo religioso, creo que lo haría mucho más chiquito, privado, no haría un tonazo, porque creo que sería muy difícil, mejorar o superar lo que fue, sería muy difícil, una locura. Sí, pues, imagínate el moño de tres metros, ¿cómo voy a hacer eso otra vez? No, 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 mucho más sutil sería. Bueno, gracias, ya no te vamos a quitar más tiempo, que te están reclamando normalmente tus hijos, tu marido, que ha venido acá 30 mil veces a preguntar si ya comemos o no comemos, almorzamos, dónde comemos, ¿cómo es? Así ya sabe que no puede comer sin mí. ¿En serio? No, mentira, mentira. No, yo trago todo el día y no me pregunto nada, ni importa que el resto coma. Ah, sí, se pica, si yo como sin él en la casa, se pica, y yo dormir, ¿sí almuerzo? No, así que, siempre me llama, ¿te falta mucho para llegar? Sí, no sé que ya estoy llegando, o sea, nos gusta almorzar juntos. Oh, qué lindo. Sí, amiga, pero bueno, gracias, mi Vero, siempre es tan lindo poder compartir contigo y además, es como llevadero, no siento nunca estar como, no quiero contar, todo lo que he dicho es real y sincero. Está muy bien, gracias, gracias. Gracias a ti por recibirlo en tu casa, qué lindo. Gracias a ti. Gracias a ustedes, si les ha gustado, bueno, obviamente le dan like, no se han suscrito al canal, háganlo ya en este momento, comparten el link para que puedan disfrutar de estos días de verano, de playa, de relajo, viendo esta divertida entrevista. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Gracias por ver el video.